La integración de personas con discapacidad es una tarea de gran importancia en la sociedad de hoy. Para ello, la Universidad de Valencia lleva desarrollando desde 2008 el Centro Universitario de Diagnóstico y Atención Primaria dirigido a los más pequeños y la Unidad de Integración de Personas con Discapacidad orientado a estudiantes universitarios. La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Aplana, ha visitado ambos centros junto al rector Esteban Morcillo y ha destacado la labor de la universidad en tareas de integración. Asimismo, ha recordado el apoyo económico de la Generalitat y el convenio que mantiene con ambos organismos a través del Instituto Valenciano de Acción Social. Hay modelos tecnológicos avanzados, sala de ordenadores, adaptación de edificios públicos y por otro lado hemos visitado también este centro que queda aquí a nuestras espaldas de atención temprana donde colaboramos con la universidad para atender a 70 familias, a 70 niños en este caso, a partir de 0 años prácticamente. Al finalizar, la consellera ha destacado la importancia de trabajar todos juntos para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad.